Ay María, mirenla, qué hermosa estás Mi costeña mexicana, qué re chula estás Chula, chula, oh qué chula Y tu cuerpo es, es la tierra desnuda en que me planto yo Y tus labios son manantiales en donde bebo yo Mi sirena, tangas de palmar, suave al besar, me vas a pasmar Mi morena, vamos al palmar, vamos a bailar hasta madrugar Ma-a-a-e-o, ma-e-o, es la isla de mi amor Donde tengo que pescarla Ma-a-a-e-o, ma-e-o, es la isla de mi amor Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Cejas, oh qué cejas Caminando por la playa y llorando la pena al sol Mi sirena, tangas de palmar, suave al besar, me vas a pasmar Mi morena, vamos al palmar, vamos a bailar hasta madrugar Ma-a-a-e-o, ma-e-o, es la isla de mi amor Donde tengo que pescarla Ma-a-e-o, ma-e-o, es la isla de mi amor Donde tengo que pescarla Ma-a-a-e-o, ma-a-e-o, ma-a-e-o, es la isla de mi amor Donde tengo que pescarla Ma-a-a-a-e-o, ma-a-a-a-e-o, te-o, vamos a pescarla Ma-a-a-a-a-e-o, ma-a-a-a-a-e-o, ma-a-a-a-a-a-e-o, te-o, vamos a pescarla Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Gracias.